Hola, ¿qué tal? Ya estás en las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta este momento. El diputado federal electo por el Distrito 09, Jorge Romero Vázquez, permanecerá en prisión preventiva luego de ser vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de violación en agravio de una joven que aparentemente colaboraba en su equipo de campaña. Esto trascendió en una audiencia privada que inició a la una de la tarde de ayer martes y se prolongó hasta la noche de ese mismo día, en los juzgados de oralidad penal en Irapuat. Cabe señalar que la audiencia fue privada al tratarse del delito de violación y para proteger la identidad de la víctima. El juez dictaminó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Ricardo Ortiz, alcalde de Irapuato, no aceptó las recomendaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos sobre el asesinato de un menor por policías municipales y por ello será llamado a comparecer ante el Congreso local. Pero no es el único. Tampoco en San Miguel de Allende han cumplido con lo solicitado por la Procuraduría de Derechos Humanos ante las violaciones a derecho a dos periodistas. En el caso de la resolución y recomendación para el gobierno de Irapuato, son ocho exigencias a las autoridades locales por el homicidio doloso de un adolescente de 12 años en mayo pasado, tras un operativo para recuperar un tinaco robado. El Instituto Lux regresó a clases virtuales como medida preventiva ante la tercera ola de COVID-19. De acuerdo a la vocería del colegio, un caso sospechoso entre su alumnado motivó a que se extendiera la medida pese al regreso a clases presenciales. El pasado lunes 30 de agosto, los niveles de preescolar, primaria y secundaria dieron inicio al ciclo escolar 2021-2022 ante una modalidad híbrida y atendiendo todas las medidas sanitarias que permiten un regreso seguro. En este contexto, desde el pasado 28 de agosto, la institución educativa integrada al sistema educativo jesuita emitió una circular para los padres de familia para informarles de reforzamiento de las medidas de acorde a las políticas de la Secretaría de Educación.